En las últimas semanas el matrimonio de Michelle Galván y Fernando Guajardo ha estado en boca de todos tras darse a conocer que llevarían ya un tiempo separados, tal y como lo compartió la influencer Chamonix y como lo han insinuado los fans de la parejita. Sin embargo, ninguno de los dos ha roto el silencio y confirmado los rumores. Las especulaciones surgieron porque los papás de la pequeña Megan llevan ya un tiempo sin aparecer juntos en las redes sociales. Además porque ninguno de los dos le respondió a la periodista Mandy Friedman cuando los cuestionó sobre todo lo que se ha dicho de ellos y ambos optaron por mejor guardar silencio, en lugar de confirmar o desmentir los rumores. Ahora, en medio de todo lo que se ha dicho de su matrimonio, él fue visto muy bien acompañado durante su presencia al Miami Open, mientras que Michelle gozaba en otro lado de un importante reconocimiento que le dieron junto a grandes celebridades como Mirka de Llanos, Jorge Lozano H, entre otras más. Por medio de una galería de fotos, publicada en Instagram, Fernando Guajardo compartió con sus seguidores lo bien que la pasó durante la escapada que se dio con su hermana, la actriz Fabiola Guajardo, al Miami Open, uno de los eventos deportivos más importantes de la Ciudad del Sol. En las postales se ve a ambos disfrutando de la compañía al interior y al exterior del estadio, lo cual fue aplaudido por sus seguidores, quienes aman ver su gran amor de hermanos. Nada como el soporte y cariño de tu hermana o hermano, mis favoritos, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido. ¿De dónde vienen los rumores de separación? Si bien es cierto, él ha reposteado videos y fotos desde la casa de Michelle Galván, también es verdad que ninguno de ellos aparece en compañía de la periodista, solo de Megan, su hija, tal y como sucedió en la reciente visita que les hizo Fabiola Guajardo.